Serías en mis sueños la mejor mujer, si no supiste amar ¡Aleluya! Si tú supieras que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver, te juras que has cambiado, piensas en morir Si no supiste amar ¡Aleluya! Abrega de mí, no hay nada que hablar Contigo yo perdí, ya te notificaré Si se que no hubo nadie que te diera lo que yo perdí Que nadie te ha cuidado como te pide Por eso he comprado muchas aquí Pero he pasado un tiempo y yo también canté Si no supiste amar ¡Aleluya! 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 ¡Ya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete!